A la noria, como a la vida, se van subiendo personas con el paso del tiempo. Son personas que te acompañan, que nunca te dejan en soledad, que le dan un poco de sentido a tu vida. Y personas como los hijos, que en cuanto llegan, hacen que tu vida gire como una noria. Así que la metáfora va perfecta. Son la familia. ¿Cómo llevas la maternidad? Es dura, ¿eh? Es muy dura. ¿Tú has hecho algo más duro en tu vida? No. Yo tampoco. Me cambió la vida absolutamente. Nadie me dijo que esto iba a ser así de duro, que los cuidados eran tan duros. Cuidar es una mierda gorda. Sobre todo es que no se termina nunca. O sea, cuidas a alguien que atenta contra su vida 24 horas 7. 100%. 100%. No termina nunca. Y cuando tú te marchas y lo dejas a cuidado de otra persona, esa otra persona tienes que estar como todo el día pendiente. O sea, no te vas del todo. Nunca. ¿Te has dado cuenta que somos las únicas que somos madres? Ay, ya es verdad. Pero bueno, que no somos madres, pero somos hijas, somos hermanas. Bastardas. ¿Cómo? Claro, es que tú no lo sabes, tú no lo sabes, pero yo es que no conozco a mi padre. ¿Te cambió mucho la vida tener familia? Hombre, me cambió totalmente, porque yo ya me dediqué de pleno a... que no tenía la misma libertad, por ejemplo, que tenía ahora la juventud. Yo me cambió mucho, porque yo es que me casé. Más que nada, por tener más libertad, y lo que sací fue una cadena perpetua, allá en la casa. El marido trabajando, cuando llegaba la marido tenía que... Y yo con los niños siempre. ¿Tú a qué años te casaste? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo me casé muy joven. ¿Muy joven cuánto es? 20 años, 20 años, sorté el rosario que vivió el sirio. Yo he nacido como una familia desestructurada, de mi madre, solo con mi madre, madre soltera. Conviví mucho con mis abuelos, por parte de madre, mis abuelos fueron como esa figura paterna. O sea, que bueno, yo creo que ese embolao cada vez se ve más o está más normalizado. Pero cuando yo era pequeña, la rara era yo. ¿Sabes lo que pasa con la maternidad? Que yo creo que nuestras madres, nuestras abuelas, o sea, esa generación, nos contaba una idea absolutamente romántica y mentira del asunto. Porque yo un día hablé con mi madre y le dije, mamá, me mentiste. Y me dijo así, absolutamente. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, bueno, pues porque es lo que toca. En realidad, mi madre me dijo, en realidad los hijos son una estafa. Mira qué frase. Y además mi madre era una madre gallina, o sea, ella disfrutó la maternidad. Desde que mis hermanos eran pequeños, más o menos, dejó de trabajar y estaba en casa cuidándolos. Y a ella le gustaba. Era una cuidadora. Yo mi madre, al revés. De hecho, cuando yo me fui de casa, que me fui bastante pronto, me fui también como con 20 años o así, volví porque me quedé sin trabajo y tuve que volver a los brazos de mamá. Y mi madre, todas las semanas, religiosamente, me decía, mira qué piso se encontró en el internet de alquiler. Este está baratísimo, esto te lo puedes pagar. Y yo, te pido un respeto, mamá. Te pido un respeto, por favor. Ay, qué maravilla. Te lo juro, así siempre. ¿A ti te hace crava? O sea, que, yo no sé, que te lo preguntaran, no sé. Yo creo que siempre lo he vivido como con mucha naturalidad, porque siempre como que se hablaba como mucho en casa, pero bueno, no te deja de afectar cuando los niños que al final van con maldad y yo qué sé, pues el día del padre, todos haciendo popis para los padres y yo así, ¿sabes? Pero bueno, se lo daba a mi abuelo o de repente, no sé, que te preguntaban y tú muchas veces no sabías ni la contestación. Obviamente te afecta, pero yo, gracias a Dios, pues he tenido como una infancia tan bonita que tampoco lo he echado en falta, ¿sabes? ¿Tú has tenido que sacrificar muchas cosas por ser madre? Creo, Ana, que muchas no. O sea, he sacrificado cosas, pero muchas no porque creo que mi pareja fue quien se cargó con el sacrificio de los criados. De los cuidados. De los criados. De los criados. Me gusta el subconsciente. No tenemos, pero sí, bueno, vale, lo acabo de pillar. Ay, pobrecito mío. Justo cuando yo me quedé embarazada fue cuando mi carrera como cómica empezó a despegar. Absolutamente. Entonces, no hubo un diálogo, pero digamos que él de manera voluntaria se empezó a encargar de eso para que yo pudiera atender las llamadas. A mí me pasó lo mismo que a ti y entonces creo que de alguna manera pagué el peaje sintiéndome mala madre. Ya. Y... Ha sido feo esto. Ha sido feo porque de repente un rodaje se retrasaba. Sabes que un rodaje se puede retrasar por algo tan tonto como que un foco ha fallado. Sí. Y entonces 45 minutos se ha retrasado. Entonces yo llegaba y el niño ya estaba acostado. Entonces me sentía una madre, la peor madre del mundo. Porque además yo me separé del padre de mi hijo cuando él tenía 6 años, se quedó viviendo conmigo y su padre se marchó a vivir a México. Con lo cual yo me quedo sola criando a un niño sin familia alrededor, cuidadito, yo sola. Con una interna. Es que si no hubiera sido imposible poder compatibilizar tu carrera con la color cuidado al 100%. Y mi carrera, un tum tum para arriba, una carrera a la que yo no quería renunciar. Hombre. Y un niño que tenía 6 años que necesitaba purpurina porque al día siguiente había que pegarla en una cartulina. Yo me acuerdo un día que le di a mi hijo una sombra de ojos de Guerlain porque había que comprar purpurina y cuando llegué a casa las tiendas estaban cerradas. Así que con eso te vas al colegio. Y yo dije, pues el trabajo nos va a costar 57 euros, cariño, pero aquí toma tu purpurina plateada. Yo fui una vez a buscar al niño al colegio, la primera vez que fui a buscar al niño al colegio y me dice la señora a la que le pedía a los niños, me dice, ¿pero tú quién eres? Y yo, soy su madre. Y ella trae a mi hijo y dice, ¿Oto, esta persona quién es? Y mi hijo, es mi madre. No. Sí, y entonces fue como de, vale, te lo pongo a llevar. De verdad. Qué vergüenza. ¿Qué sentiste? Mala madre. O sea, nos lo llevamos a la comedia. Es que si no es imposible. Pero duele, ¿eh? Duele. Tengo un marrón en casa, Carmina. ¿Y esto? Porque tenemos un mal ambiente, no sabemos muy bien quién manda, si mi gato y yo, y no nos ponemos de acuerdo. Y yo estaba pensando, tú tienes pinta de mandar bastante en tu casa, ¿no? Bueno, yo en mi casa sí mando yo. ¿Para qué te voy a decir lo contrario? Porque entonces mentirte. Yo en mi casa soy la que soluciona todos los problemas. O sea, ellos se acojonan. Claro. Y entonces yo cuando veo que se acojonan, pues tiro para adelante. Y si yo soluciono las cosas, se tiene que hacer después las cosas que me tienen que hacer caso. Eso lo tengo que decirle de más rato. Yo a mi vecino el otro día me lo discutí, me pide, 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 pide. Y digo, mira, escúchame, nos vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Tú sabes lo que dice? Que lo mandé al metaverso. Tío, allí lo mandé. ¿Volverías a tener hijos? Sí. Es que lo llevas aquí. Lo llevas aquí, te encantan tus hijos. Sí, hombre. ¿Quién es el que te la ha liado más parda? El que me la ha liado más parda siempre ha sido Alejandro. ¿Alejandro? Mira, te voy a contar una cosa de Alejandro. Alejandro era muy mal estudiante y siempre estaba yo detrás. Alejandro, pero ¿por qué no estudias? Has cateado, a ver. Y me va, no, yo no sé qué, no sé cuánto, que el maestro que me tiene manía. Digo, te voy a decir una cosa. El día de mañana en mi barrio iba siempre uno con un burro cogiendo cartones. Sí. Y digo, tú te vas a ver cuando seas grande cogiendo cartones con el burro. Así que tú, tú mismo, como no te pongo las pilas y me diste un día, pobrecito, qué lástima de mi niño. Digo, ¿qué te pasa? Dice, mamá, que vale que yo de mayor voy a ser recogiendo con cartones, pero ¿y el burro quién me lo va a comprar? Digo, pobrecito mío. ¿Tú cuántos años tiene tu hijo? Veinte. ¿Y qué tal ese momento? Es el mejor de la maternidad porque empiezan verdaderamente a ser independientes. Y entonces se crea, yo ahora tengo una relación con Marco que es una relación así. Y entonces está muy bien. Porque puedo hablar con él de una manera limpia, de tú a tú. Y esto está muy bien. A ti te queda la misma vida porque el tuyo tiene cinco. El mío tiene cinco. Y además yo le digo, tú cuando cumplas 18, te vas a vivir con tu padre, ¿eh? Y me dice, ni te lo pienses. Ni te lo pienses. Y te digo, yo voy a vivir siempre contigo. Y le digo, no te vas a creer tú en algún momento vivir solo, o a lo mejor con algún amigo, o con alguna pareja. Ni te lo pienses, mamá. Yo contigo siempre, yo ya. Fui bastante malcriada en cuanto a consentida. O sea, yo, vamos, encima era la primera. O sea, he sido la primera nieta, la primera prima. O sea, he sido la mayor de toda mi familia, que es una familia pequeñita, pero la mayor. Entonces, cualquier cosa que hacía era como... Es que cualquier cosa. Y me consentía muchísimo. Sí que es verdad que tiene sus partes malas. ¿Cómo qué? Pues, eh... Exigencia. La presión de dar buen ejemplo a los peques, la niñera, de mientras que todos están, yo que sé, en el chinito de la playa. Acompaña a tus primos que se quieren dar un baño. Y tú, ufff. Que se ahoguen los primos. Todo lo que me han pedido, yo me acuerdo una vez que se hizo muchas trencitas en el pelo. Paco tiene un pelazo. Y mi padre, que era, vamos, un capitán, mi militar, dice, oye, niña, niña, ¿por qué llevas eso? Digo, papá, no da la explicación. Y digo, papá, cae mucho pie en el instituto y se tiene que recoger el pelo. O sea, ¿los protegías? Al máximo. Perdona, ¿te importa una foto? Es que es para mi madre. Claro, qué guay. Lo sabía que las mamás me seguían también por TikTok. Sí. Como quieras, las que quieras. No, si no, os la puedes hacer a nosotras. Ah, sí. Sí, claro. Pues gracias. De nada. Hasta luego. Oye, ¿y se te ha pasado ya por la cabeza esto de ahorrar para tu hijo? ¿De qué pasará cuando tenga Otto 16 años y lo quiera mandar a estudiar fuera, por ejemplo? He pensado en eso. He pensado que me gustaría que no pasase penurias que yo pasé. Me gustaría que pudiese tener una educación completa si quiere irse fuera para aprender un idioma y tener esa experiencia que yo me arrepiento mucho. Bueno, no me puedo arrepentir de no haber hecho algo que no podía hacer. Yo tengo tan buen recuerdo que sí que soy como súper material, un material maternal con los niños, ¿sabes? O sea, veo con mis sobrinos, con de repente los hijos de mis amigas y tal, como que me encantan los niños y me encanta jugar con ellos y tal, porque yo viví mucho de eso, que jugaran conmigo, que me hicieran casa y no sé qué, no sé cuántas. Bueno, aquí entiendo que todo ese tema de la familia te pilla como en Bosnia, ¿no? O sea, ni te lo planteas. El tener hijos, lo veo muy, o sea, depende, me va a rachas. ¿Ah, sí? ¿Tienes rachas? O sea, me va a rachas, porque sí que le... No mientas tampoco. A ver, primero empezaré con un perro. Ah, vale. Genial compararán. No, primero un cactus. Genial comparar a un perro, a un cactus con un bebé. Vamos a ver, Miguel, qué nos ha puesto en los tickets. A ver. A ver. A ver, qué se le ha ocurrido. Venga, tú primero. Si piensas que la noria marea, más marea una abuela diciéndote que comas más. Totalmente de acuerdo. Mi abuela era cum laude en eso. Y que siempre estaba, o sea, yo siempre estaba a la borde de la desnutrición por mi abuela, porque siempre me veía demasiado flaca. Y entonces, ¿a ti te ha encantado ser madre y ser abuela? Porque yo he visto, vamos, esas bellezones que tienes tú por nietos que no se puede soportar. Yo no quería, vamos, yo cuando me decían, tú eres abuela ya, yo decía, uff, qué palabra más fuerte. ¿Voy la más bonita? ¿Ah, sí? ¡Voy! Yo decía abuela la más bonita. Y yo no quería a esa abuela, porque ya él, ya decía yo. Te encantan tus nietos, te encanta estar con ellos. Y es que los quiere tanto, los quiere tanto porque, mira, es doble dolor. Te duele a ti porque es tu sangre, pero también te duele porque le duele a tu hijo. ¿Entiendes? ¿Pero quieres más a tus hijos o a tus nietos? Es que es distinto. Es distinto, ¿no? Es distinto. Es que quieren muchísimo a los dos. Lo único que pasa es que, claro, con los nietos, pues disfruta tú. No hay la responsabilidad, la responsabilidad no recae sobre ti. Eh, exactamente. Te voy a leer a ver las mías, ¿vale? A ver. ¿Las vacaciones las pasas bien o las pasas en familia? Esto me hace gracia. Claro, tú piensas que hay familias que se matan. Claro. O sea, yo tengo muy buena relación con mi familia, pero entiendo que luego yo de repente veo algunas en la playa que se pegan unos gritos que digo, hay, 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 movida, movida. O que son muchos hermanos. O, no, o que tienes que chuparte al cuñado y a los sobrinos, a los 70 hermanos, todos ahí como... Yo tengo todo primos, menos mi hermana y yo, todos los demás eran chicos. Y estas cosas de mi abuela, tenéis que levantar a vosotras a poner la mesa, yo se lo he vivido. Yo y yo también. Y a mí eso me rayaba mucho. Los sábados en mi casa, mi hermana y yo teníamos que limpiar nuestras respectivas habitaciones, además como los chorros de loro, porque mi madre decía una cosa muy bonita, que yo me he escuchado también diciendo, porque yo le decía, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Y me decía, porque para saber mandarlo hay que saber hacerlo. O esa es buena. Esa es buena. Y entonces yo le decía, pero, que esta yo se la he dicho a mi hija, yo le decía, pero si hay una chica que viene a limpiar, y me decía, no cariño, yo tengo chica que viene a limpiar, tú no tienes chica. Y esto yo se lo he dicho mucho a mi hijo. Y entonces, mi hermana y yo nos levantábamos, temprano, porque había que limpiar y se limpiaba temprano. Mi hermano seguía durmiendo y a eso, de las 12, mi madre preparaba una bandeja con el desayuno y le decía a mi hermana, toma, llévaselo a tu hermano y despiértalo. Te duele, ¿eh? Uf. Te duele. Y tu mamá se lo llevaba, claro. Tienes razón, que estamos viviendo un cambio, pero hay veces que digo, ¿por qué no va un poco más rápido? Lo pienso sobre todo en Navidad, en las reuniones familiares, digo, todos lo tenemos clarísimo, pero que llegue la noche buena, y sean mi abuela y mis tías y mi madre las que están en la... porque yo no entro nada más que a coger cerveza. ¿Y no crees que eso...? Digo, ¿así seguimos? La maternidad. Qué bonito sería tener una criatura, ¿no crees? Imagínate, te tiene que cambiar la vida. Tiene que ser increíble, tiene que ser una experiencia. Imagínate. Cuatro meses de permiso de paternidad. Es que... Hombre, sabes que después los tienes que cuidar 30 años de tu vida. Ah, pero, pero, ¿cuatro meses? Por casarte te da 15 cochinos días, pero es que esto son cuatro meses. No pillas en ningún lado, es increíble. Mirándolo así. Cuatro meses. Yo en la próxima vida no sé si quiero ser tu madre o tu hija. Yo sé que quiero ser algo tuyo, pero no tengo muy claro si quiero ser tu madre o tu hija. A mí como hija me hubieras divertido. Sí, bueno, mis hijos siempre se han reído mucho. Además, eran... Yo los ponía a ver la tele, los tiraba en una manta allí. Y a la mañana me duchaba y pasaba por lo harto. Sin siembraga y me alejando. Y mi Paco, mamadina, qué degradante. Qué degradante. Y se meaban de risa. A mí el familiar que me ha llevado de cabeza, sin duda... Esto se está pasando. Pues yo creo que Carmina está ahí arriba. ¡Miguel, por tío, que esto se ha parado! ¿Pero por qué se ha parado esto? Yo no sé, a veces ocurren imprevistos. Mira, mira, mira qué foto más preciosa. Mira qué buenos recuerdos, madre mía. Yo de niña, qué cosa más bonita. Pero Carmina, esto es una morcilla, es la foto de una morcilla. ¿Y qué? ¿No es bonito el recuerdo? Ahora me como dos y mira cómo estoy. Ha, 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 ha. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!